bueno a todos gente soy Fede y este vídeo básicamente es para decirle que he tenido que borrar muchos vídeos últimamente por el copy garcha sobre todo el de ayer el de binary domain que me rompió las bolas sega por el contenido visual bueno una vez dicho eso de porque había borrado los vídeos les invito a seguirnos en el facebook que vamos a compartir cada que hagamos un stream y cuando termine también se va a compartir automáticamente el link que nos sigan en twitter que automáticamente comparte el vídeo también y si no quieren si no usan twitter ni facebook cosa muy extraña no pueden descargarse la app del canal que van a tener el link en la descripción de este vídeo y que mierda es la app Fede la app te avisa cada que haga un stream cada que crea un evento cada que haga todo les avisa y bueno nada gente hasta acá llega este vídeo y nos vemos en el próximo chau